Se da la partida de la octava del programa Clásico Miguel Acheque y Guren, Grupo 3. Toma la punta por el medio Caico. En el segundo lugar se ubica Zlatan, en el tercer puesto Erasmus. Cuarto está Yamil Junior, luego marcha Fast Track. A continuación ha quedado el Choclo. Han pasado por primera vez frente a la meta con Caico en la punta. Caico, cuerpo y medio, segundo Erasmus. En el tercer puesto, a cuerpo y medio Zlatan. A cuerpo y medio lo hace Fast Track. A medio cuerpo Yamil Junior y a cuatro cuerpos, en el último lugar, el Choclo. De esta manera están en el poste de los últimos 1.300. Caico es el que corre en la delantera. Caico llevando tres cuerpos de ventaja. Segundo Erasmus, tercero Zlatan pegado a la baranda. En el cuarto lugar, a tres cuerpos lo hace Fast Track. A cuerpo y medio, Yamil Junior y a tres cuerpos, último el Choclo. Van llegando de esta manera a los últimos 1.000 metros. Caico es el que corre en la delantera. Caico llevando dos cuerpos de ventaja. Segundo Erasmus, tercero Zlatan. En el cuarto lugar, Fast Track. En el quinto puesto, el Choclo. Luego han dejado a Yamil Junior. Están en la última curva con Caico en la punta. Caico adelante, segundo Erasmus. En el tercer puesto, cerca a la baranda, ha quedado Zlatan. En la recta final, Caico adelante. En el segundo lugar va quedando Erasmus. Y tercero abierto Zlatan. Faltando 300 para la meta. Caico en la punta. Y Zlatan pasa al segundo. En el tercer puesto, va quedando por el medio el Choclo. Faltan 150, Zlatan entra a dominar. Caico a cabeza y a cabeza el Choclo. Últimas 80, Caico, el Choclo. Faltan 20, el Choclo entra a dominar. El Choclo primero, 10 a la meta. Segunda línea, Caico con Zlatan. Luego Fast Track con Erasmus. Gana el clásico Miguel Acheque y Guguren. El número uno, el Choclo. Con Juan José Enríquez.